Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva recapitulación, en realidad tendría que haber sido bienvenidos a un nuevo capítulo, pero yo soy medio tonto, con Archie, la mouse y John Dalton del otro lado. ¿Qué pasa chavales? Que mientras yo preparo unas cosas aquí, él les va a explicar qué es lo que está haciendo, porque yo cuando me llamó no me gustó mucho, pero no puedo decirle que no. Bueno, básicamente es que en el servidor donde teníamos nuestra miniserie, pusieron un mundo survival normal, por lo cual perdimos todas las cosas, por lo cual toca farmear para conseguir lo mismo que teníamos en la otra zona. No, no, lo otro. ¿Qué? Eso de, me voy a hacerme una casa nueva, exactamente igual a la que teníamos. Por eso toca farmear exactamente lo mismo, para tener exactamente igual todo. Espera, espera que me voy a tener, creo que me voy a tener que quedar un ratito quieto, porque tengo un lag, uff. ¿Mental? Espera, creo que ahí está, ahí está volviendo el micrón. Vale, pero... ¿Tienes lag mental? No, yo lag mental no. Basta. De tratar de hacerme quedarme en mi vuelta. Che macho, ¿ese día? No, es de noche. No, en el micrón. ¿Por eso es de noche? Chicos, es inteligente, eh. ¿Es de noche? ¿En mi minecraft es de noche? Vale. Por cierto chicos, estamos haciendo... Hay que hacer un poquito de propaganda, ¿no? Estamos haciendo serie en... En el servidor de un amigo de John, una amiga de John. Pues da las especificaciones. ¿Quién le ha guiado a esto, de hecho? En pocas palabras, estamos haciendo una serie donde me invitó una amiga que conocí en rules. Me dijo, eh, vente pa' acá, compañero Willy. Le dije, pues va. Le rompió el ojete y cuando terminaron le comentó que tenía un servidor de mouse. ¿Exacto? ¿Exacto? Exacto. Pero así, eh, textual. No se crean que es un chiste. Exacto. Pobre John, chicos. Y así es como me trato a mis compañeros. Después nadie me llama y yo me siento todo triste. Exacto. Estoy haciendo algo, por eso digo exacto. Tengo un problema porque escucho un esqueleto y creo que está... Mental. Está metido dentro de mis paredes. Che, ¿sabes que ahora con el kit de inicio te dan una garbombosia? ¿Tú qué? Una garbombosia. Con lo que se hace con vida infinita del Evil... Del Evilcraft. Chicos, hoy va a ser muy sencillo el episodio. Como lo tenemos a John del otro lado, me voy a ir al otro mundo. A... A buscar materiales y cosas que vayamos a necesitar. No se crean que... Sigo con el modo de la dimensión que te dije yo. Vale. Joder, están... Bueno. Vale. ¿Tú sigues en tu mundo oscuro? No, no. Si yo quiero charlar contigo. A mí... A mí la del mundo. Ah, y tengo que encantarme. ¿Qué? ¿Qué tal la vida? ¿Qué tal los hijos? Hijos. No, gracias por... Ten piedad. ¿Qué tal los... ¿Qué tal los primos? ¿Primos? Me gustaría matarlos. Che, y John, no preguntes esas cosas de la familia. Que te puedo llegar a responder como que los voy a matar a todos, como que no. ¿Sabes? Chicos, que sepan que la voz de fuera de cámaras es un psicopata, me quiere matarte, me está ahorrando para comprar un boleto a México, por favor venidme a ayudar, llame a la policía al 901-0101, vivo en la calle. Exacto, chicos. Hagan lo que dicen, que un día de esto lo voy a terminar matando, eh. Vivo en la calle... Mira, la voy a decir porque dudo mucho que... No, 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 yo, 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 no. Vivo en la tercera cerrada de Lázaro Cárdenas Sur, número 3, entre Matamoros y Zaragoza. Eh, pero no dije de qué país. ¿Más? No dije de qué país, de qué estado de México, ¿sabes? Puede haber 20.000 direcciones iguales. Sí, uff, con ese nombre igualita, John, eh. Que eres tonto, macho, te animas. Soy de Morelia, Michoacán. Ahora es cuando empiezan a llegar, ¡Eh, John, yo te conozco! No, que yo te conozco, lo mínimo un tiro en medio de la frente, macho. Eh, pero nadie sabe cuál es mi cara, eso es lo bueno. ¿Cómo que no? Si Nether ya te puso en todas las redes sociales, cabronazo. Pero es Nether quien lo conoce, ni su mamá lo conoce. Bueno, yo que tú le pego, eh. Nether te quiero. Nether, si estás viendo esto, yo que tú le pegaba, eh. Ulu. Está diciendo una chiquilla que le escriba por Discord y que me pasa los mods para buscarlo, ¿sabes? ¿Qué maja es esta chiquilla? ¿Quién? ¿De qué? Que me tengo que instalar unos mods para proteger. Y me lo está pasando la chiquilla para que no me la pase media hora buscando. ¿Qué maja que es? Pero yo te, yo. Pero, ¿no dijeron que el PSModPack ya estaba acabado? Ya, pero me está diciendo que necesitamos meter unos mods para proteger. No sé si es verdad, no sé si es mentira. Ah, y te dejó entrar al servidor sin esos mods. Exacto. Es que son bastante inteligentes los del servidor, me cuentan, ¿no? Pero es que, si te soy sincero, estoy dudando mucho que sea así. Pero bueno, tampoco le voy a cortar las ilusiones a la chiquilla que me quiera ayudar, ¿sabes? ¿Es Big? No. ¿Quién es? ¿Qué va a ser Big? Si Big se... Me entró mi hijo cabrón y se fue. Esa es nuestra Big, macho. Uy, encontré un marí. Y me acaba de pegar Gru dos veces y no entiendo por qué si ese lugar está entorchado, macho. Gru, mátalo. Che, ¿no te miraste? ¿Qué? ¿No te miraste en mi episodio de la abuela de Schneider en el minuto 1 con 50 y tantos segundos? Se ve que me sale alerta Gru cerca para que mires si quieres te pase el mod. Sí, ya lo vi. No, no, no. No, está bien. Yo quiero cosas legales, yo. ¿Eso es legal? ¿Es el mod pero actualizado? ¿Me escuchaste, cabrón? Acabo de conseguir Melón del Negro. En plan, aposta, ¿eh? Melón del Negro. Amados, estás grabando, no digas esas cosas. No seas racista. Por cierto, me voy a poner la armadura nueva. Armadura nueva. ¿Eh? Armadura nueva, dice el tonto. ¿Por qué? ¿Por qué ese amor, John? Espera, que me están llamando. Ya regreso, compañero, la voz. Ve, tranquilo, es igual. ¿Para qué te invito? ¿Y se fue? Ah, vale, que tengo visión nocturna con esto. No sé dónde entorchado y dónde no. Para eso, chicos, está esto. De esta forma puedo ver qué lugares están alumbrados, puede aparecer Gru y qué lugares no. Ahí están. ¿Ven esos sapitos de ahí? Me revientan. Así que a darle. A ver, ven, ven el sapito. Ven el sapito. El sapito. ¿Ven? Así no se puede acercar y está ayudándole constantemente con la armadura nueva. ¿Ves? Esta armadura es la super leche del cordero, macho. Ven aquí, ven aquí, pequeño. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, no huyas. Bueno, si la armadura nueva me dejase... ¡Uy! Bueno, me dejase acercar. Ven aquí, voy a poner otra antorcha. Bueno. Es que... Si piso lo rojo, va a aparecer Gru. Ese es el tema. Ahí, canta la pared, canta la pared. Ven aquí, pequeño. Ven aquí, te voy a enseñar lo que es bueno. Ven, ven, ven. Uy. Ven, 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 ven. ¡Muerto! ¿Y qué me dan estas cosas cuando vienen? ¿Puedes experiencia? ¿Gosas dices la mouse? Che, hay cosas en este mundo... ¿Por qué hay que haber más luz? Bueno. ¿Dónde se...? ¡Uy! Tanto, no. ¡Uy! 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 ¡Es más seguro que estar... ¡Eeeeh! ¡Alto cráter! ¡Eeeeh! Bueno. 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 Bueno, señores. Eh... Muy linda su broma hasta ahora. Lagazo. Muy linda su broma, pero ya está, ¿no? Esos son tres. Si me quedo quieto, van a quedarse saltando, ¿no? ¡Ahí son ternuritas! ¡Además cambian de color! A ver. Degenerados. Pero vengan aquí. Bueno. 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 ¿Qué haces yo? ¿Qué pasó, compañero? ¿Adivina qué? ¿Qué? ¿Moriste si perdiste todo? No, no. Tengo tres sapos. De colores cambiantes. Y ahora un cerdo violeta. Eh... ¿Qué fumaste, Samos? Saltando enfrente de mí. Bailando, en realidad. ¿Vos vas a hacerte la misma pregunta? ¿Qué fumaste? Dentro de un agujero. Enorme. Nada. Minecraft. Amigo mío. Minecraft. ¿Eh? Voy a hacer una casa exactamente igual a la anterior. Pero creo que no va a salir igual. Pero los sapos estos tienen 400 de vida cada uno, ¿sabes? Bueno. Pero esos sapos que comen. Pues a mí, un par de veces ya. Pero bueno. Y el Groot también. Uy. ¿Sabes cuál es el problema de meterte en una dimensión que es totalmente oscura con un casco de visión nocturna? Que no sabes dónde es tan torchado y que el Groot te va a matar. Me tuve que poner el F7 para saber si voy a ser muy bueno. ¿Eh? De gratis. ¿Y por qué no simplemente te vas a tu casita ya? No. Por dos razones. Primero me está sonando el celular y no voy a atender. Si es urgente, llámalo otra vez. Segunda. Soy un cacahuate. Soy un cacahuate. ¿Qué te voy a decir? No sé. ¿Tú sabrás? Bueno, hablando del Groot. Hablándome del Groot. ¡No me tiras al... ¡Ah, no, 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 no! ¡Hijo de su... Adiós, la mao. Que te vaya bien en el otro mundo. ¡Hijo del averno! ¡Hijo de su madre, chaval! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre, chaval! ¡No! ¡No, no, 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 no! Me puede hacer esto un bicho de Minecraft, no. Que te vaya bien en el otro mundo. Me acabas de tirar al vacío. Me acabas de tirar en un agujero que se daba al vacío, macho. ¿Qué le pasa a este bicho que come para ser tan inteligente? En pocas palabras, acabas de perder todo. ¡No, que acabas de perder todo! Decí que había agua, macho. Agua roja. ¿Agua roja? La voz que fumaste, soy. Che, macho, tienes que ver este episodio, eh. El episodio de mañana lo vas a encontrar súper... Ah, por cierto, chicos, hoy no hubo episodio de ningún tipo por dos razones. Primero, ayer me quedé jugando con John y Snyder. Por cierto, no creo que tengan muchos videos en el fin de semana porque aprovecho para poder jugar con Snyder y con John. Que no lo veo... Casi nunca. Problema. Y que no lo veo casi nunca a Snyder para jugar. Me cago esto. Bueno, me cago esto. Y la segunda razón era, me dije a mí mismo, lo voy a subir hoy, pero hoy me cabreé y no tenía ganas de subir. Tienen que entender a veces que yo también soy humano y me cabreo. ¿Por qué me cabreé? Bueno, John lo intuye. Pero no me lo quiere decir para no provocar salseo, ¿no, John? Pocas palabras, que le reventamos el ojete en LOL. No, no, que jugué con ellos, pero no estoy cabreado por él, sino por otra personita. Exacto, que le reventó el año en el Lodge. No, no, no me reventó el... No, no, no. Que no me gusta que me insulten tanto, macho. ¿Qué? ¿Yo estoy diciendo feliz año nuevo? No, no, tú no, cabrón. Que tú estás bien. Céntrate, John, por favor. Estoy centrado. No puedo centrarme si estoy jugando Minecraft. Y tengo... Hay entredaderas que dan glowstone aquí. Bueno. ¿Pero tú qué mos te metes, hijo mío? Madre, ¿en qué droga te metes que no dan? Sí, y un hongo verde. Se llama Shadow World. Es un mod muy bonito que lo jugaron en sus versiones anteriores, Vegetta y Bulli. Pero ahora está como súper remasterizado, ¿sabes? Quiero decir que llevo la armadura esta, pero... ¿Viste? Me hice muchos muñecos de vudú para prevenir cualquier muerte. Sí. Por el grupo. Un mod dedicado a otro mod, ¿sabes? Yo no digo nada. Por cierto, creo que aquí en el servidor de B, si no me equivoco, creo que también esté el Witcher y si está, me voy a meter con él. Dale. ¿Qué? Que yo me lo paso en dos días, pero... Señores, ¿sabes que yo pasarme un mod es pasármelo completito, no? Sin que me quede nada por grafitear. Yendo a las dimensiones, grafitear todo... Eso ya lo he hecho mil millones de veces, he grabado. Yo tengo ganas de hacer las cosas contigo de ese mod y del otro también. ¿Sabes por qué? Para así aprendo para la serie. Y si quieres, nos podemos hacer un tutorial a los dos. ¿Qué? ¿Ya ha sido a la dimensión del Witcher? No. ¿Quieres que te diga la verdad? Tienes que aprender mucho. Vi cómo se hacía. No sabías que había. Yo ni me acuerdo. No, sabía. O sea, ya sé, la dimensión de los sueños. Que se la pasan todos. ¿Qué? Se hace con... Si no me equivoco. Con una poción de sueño y un montón de weas más. Sí. ¿Viste? Si me estoy quedando buggeado en todos lados, no sé por qué. Yo creo que voy a tener un problema. No sé si es que sigo teniendo el F7 encima o no veo más los triángulos verdes. No, no los veo más. Ahora es cuando le explota la máquina en toda la cara. No, no. Encontré setas. Che, macho. Me van a decir el honguero. El poronguero. Digo. Poronguero. El honguero. Señor honguero. Señor honguero. ¿Qué? Que no soy el señor honguero. Soy el señor poronguero. Poronguero. Ahí. Creo que ya te pasaste un poquito, amigo. Bueno. ¿La más estás bien, hijo mío? A ver si hay vinas. ¿Te acaban de matar? Se acabaron los totems de... ¿Los totems? De vida. Para prevenir al grupo. Y te mató el grupo. ¿Qué leches? Bueno. Chicos. ¿Qué? Estoy en una cueva. Porque ahora resulta que como penalización. Aparezco en una cueva cuando muero. Y con un tipo azul feo. Pero yo no. Chicos. La vida de la más. Su día a día. Hay cosas que no entiro. Ah. Por cierto. ¿Cómo me dijiste que se hacía la escoba voladora de este mod? ¿De cuál mod? ¿De Witchery? De Witchery. Necesitas... Espera que lo están cambiando hablando. Necesitas hacer los árboles especiales. Supongo que ya los tendrán los tres tipos de árboles. Sí. No me acuerdo con qué sapling es. Pero necesitas tres saplings. Dos pagos. Te haces la escoba. Y después necesitas hacer un ritual. Haciéndote la poción. Una poción amarilla. Está en el libro de rituales, ¿no? Por cierto. Me voy a sacar la armadura que mata todo lo que tengo alrededor. Sí. Sí, pero de todos modos, fíjate cómo se hace la poción amarilla. Es que no me acuerdo cómo se llama. Creo que se llama Ghost of the Fly, algo así. Algo de volar. Es una poción amarilla. Tiene que tener Fly en el nombre. Se hace en el caldero. En el cauldron. ¿Y te la aprieto en el qué? En el cauldron, en el caldero. Ah, sí, sí. Mira, mira. A ver cómo te explico, señor. Señor de un ojo súper majo. Baje, señor de uno. Bueno, un ojo que dice uno, dice 20 ojos alrededor del cuerpo. Pero, eh. Pasa nada. Tu mamá también te quiere. ¿Ya viste el crafteo? No, cuando esté seguro de que voy a terminar con vida al lado de mi casa, sí. Me fijo, señor. Te prometo que me fijo. Yo acabo de encontrar una estructura del witchery que ojalá tenga una escoba. Vale, listo. Eh, yo me pido. Váyanse todos a matarse entre ustedes. Eh, 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 eh. Oh, eh. Bueno, lo que me encontré en este cofre. Bueno, 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 bueno. Bueno, lo que me encontré en el cofre. John, no avances tanto que ya voy yo. Por cierto, chicos, después de esto me van a grabar directamente con John, eh. A grabar. A grabar. Sí, sí, no tengo que grabar el show después de ti. Pero necesito que vengas, compañero Willy, no necesitas grabar tú. Porque yo ya subí mi video hoy. Tienes que grabar tú, después grabo yo. Y en pocas palabras nos tenemos que grabar como unos cinco episodios hoy. Que tú, ¿qué? Que en pocas palabras nos tenemos que grabar cinco episodios hoy. Nada. Cinco tú y cinco yo, claramente. ¿Qué estás fumado? ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando o estás pasando de mí olímpicamente? ¿Estás fumado? Che, ¿me escuchas tú, no? No. ¿No te escucho? Tengo, tengo las, tengo las botas del Ender Ayo, así que ya puedo empezar a avanzar con ese mod. Eh, no, John. ¿Qué pasa? Estaba caminando y me las encontré en un cofre. Vale. Eh, del Butcheri, entonces dijimos John. Busco una poción amarilla, que es el plan redondita. Primero tengo que craftear la espada. La escoba. La escoba. La escoba, que se hace con brote de espino blanco y palos. Me hace con tres saplings y dos palos y ya está. Ojo, que no me estoy mirando ni una guía y que me lo sé de memoria. Eso significa, chicos, que el tipo este se ha pasado más tiempo en servidores, jalándose el ganso, viendo Minecraft. Eh, pero no pasa nada. En X videos buscando Minecraft, búsquenlo, sale un video de Willyrex comprobado por el título de la mouse. ¿Qué? Que se metan X videos y busquen Minecraft, sale un video de Willyrex comprobado por el título de la mouse. Sabes que lo estás diciendo tú y no yo, ¿no? Ya, pero ¿quién lo comprobó? Yo no lo comprobé. No, dice el tipo. Sí, me estoy encontrando un montón de estructuras por todos lados y me estoy... ¡Pero espera, John! ¿Qué hay que grabar, cabronazo? A ver, hijo mío, ¿qué es lo que tiene? Estoy aburrido, no tengo nada que hacer. ¡Ah, que esto carga chunks! ¡Bueno, bueno, que explote esto! ¡No, no, no, no! Sí, 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 sí. Lo que me encontré. Lo que me encontré. Esto es del Towncraft. Hay una de esas bolitas de colores del Towncraft. A ver, hijo mío, necesito materiales, ¿sabes? Necesito meterme en la cueva, necesito explorar. Bueno, métete en la cueva, carajo. No se puede hacer una cosa a tus ojos. Que ya voy, no pasa nada, John. Que no estoy avanzando mucho, tú tranquilízate. Estoy yendo a la mierda, carajo. ¡Hola, un pueblo! ¡Ah, tenía la cosa del Tinkers! Bueno, ya tenemos horno del Tinkers. Vale, y entonces, una sopa amarilla que se hace con... Claro que sí, hombre. Super difícil, dificultad. Sí, hombre, esto para el siguiente capítulo, chicos, ¿eh? Lo más es de... ¿Sabes qué? ¿Qué es? Que él me lo dice y yo entro videocrafteo lo más... Lo más contento, ¿saben? Como diciendo... ¡Eh, yo lo voy a hacer! Lo mejor de todo es que yo aprendí a pasarme ese mundo entero con Karmalon 1. Claro, 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 claro. Claro, ¿con quién? ¿Con Vegetta? Con Karmalon 1, con Vegetta. Con Vegetta, Vegetta en Karmalon 1, se pasó el Wichery. Se hizo ni la mitad del mod, macho. ¿Cómo no? Si fue a la dimensión, se hizo la... ¿Se hizo todo? ¿Fue a la dimensión? Sí. Si, tú no viste la misma serie que yo, ¿no? Karmalon 1, 1, cuando hizo su castillo, cuando hizo el Imponentus. Esos eran tiempos en los que Minecraft vivía en... En todos lados. Ahora Minecraft solamente vive en estos corazones. Bueno. Esa pegada ignorada que me pegó el amor. Me encantó. Es una ignorada. Es simplemente limpiarme la lágrima que me cayó por la mejilla. ¿Sabes? Ah. ¿Es la verdad? ¿Ahorita quién miraba a Minecraft? ¿Y Vegetta, ni Willyreclos? ¿Son los únicos que pueden salvar el Minecraft? ¡Túpida y sensual araña! No me hagas esos daños, John. ¿Somos los únicos patéticos que... Quédate el siglo que esté caminando desconcentrado por mi casa porque me dolió lo que dijo John, ¿eh? ¿Somos los únicos patéticos que juegan Minecraft? No, John. Bueno, somos los únicos proazos que todavía le dan... Eh... Le dan cabida a este juego. Ah, y eso lo comprobé un día que me metí a un servidor donde me la pasaba jugando y había mal de mil jugadores conectados siempre. Me conecto y solo había 200. Es importante. Me cago en la diferencia, John, ¿no? Así que Minecraft... ...está muriendo. Así que vayan a ver mi video. John, basta. Vayan a ver mi video donde explico por qué Minecraft se está muriendo. Sí, es puro marketing el tipo. Se está vendiendo antes de que... ...antes de que haga algo el tipo. ¡Lolo, una lágrima de demonio! Bueno. Bueno, muchachos... Bueno, que ya tengo casi todo el mod de pasado. ¿Sabes, John, que todas las cosas de mods que tengas te las voy a desentirar cuando llegue a la casa, no? ¿Sabes que te puedo meter un espadazo con mi espada que hace 60 de daño? Que no, que solo tengo una espada de piedra y un pico de piedra y un hacha de piedra. 14 de... Y fíjate, te voy a decir todo lo que tengo en la parte de abajo. 14 de madera, una hacha de piedra que está medio rota, un cubo de agua, 5 filetongos... Un... John, el hombre que no tenía N.P. 4... 4 de... ¿En la parte de abajo no tienes? 3 de... Cubos, una espada que está medio rota, un pico que está medio roto y una poronga que me llega hasta... Bueno, bueno, no, no, John. Chicos, dijo totronca, ¿eh? No, dije poronga. La totronca es un nuevo tipo de fruta que los hombres estamos instaurando una nueva moda que básicamente es... Ayúdame, cabrón, que tú alarmaste esta, ¿eh? Que básicamente... Poronca, chicos, es básicamente lo que tienes entre las piernas. No, John. Mira, John, es esto por las mujeres. John, escúchame. Las mujeres tienen chocho. No, John. ¿No querías que te ayudara? ¿También? ¿También? Me cago en tus ayudas, ¿eh? ¿No dijiste qué tipo de ayuda? Que hagas esto, family friendly, cabrón. Ah, chicos, la totonga es... Lo que tengo, ¿eh? Es un ítem que añade un mod... Chicos, no vemos en el siguiente episodio del Terraria Craft Chassis. No se masturben, chicos. Adiós. Adiós, chicos.